Y eso va, con sentimiento, a la salta, eso Sola, te has quedado, triste, me he manchado Ya fue, no llores, no llores por mi No pidas que yo te perdone No llores, no llores así Pero amor, yo no quiero nada Nada de ti No quiero nada de ti Y ahora mover los pies, los pies Cintura, cintura, cadera, cadera Haciendo palmas, dos, un, dos, va Sola, te has quedado, triste, me he manchado Ya fue, no llores, no llores por mi No pidas que yo te perdone No llores, no llores así De tu amor, yo no quiero nada Nada de ti No quiero 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 nada, nada de ti No quiero nada de ti No quiero nada de ti